Quiero amanecer y que Dios me sea testigo, que no sea el sueño ayer, que sígueme con tu camino y despertar, entre tus alas y volar, oh no. Oh, 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 oh. la mañana, era lo que salvo y no me fui inseguro, si tú no estás solo. Veía la luz en fin, la novena alegría, se refugió entre mis fantasías, y que me prisión más grande que este mundo, si tú, y no me cerraré, que era vestido. Veía la luz en fin, la novena alegría, se refugió entre mis fantasías, y que me prisión más grande que este mundo, si tú, y no me cerraré, que era vestido. Veía la luz en fin, la novena alegría, se refugió entre mis fantasías, y que me prisión más grande que este mundo, si tú, y no me cerraré, que era vestido. Y ahora me pregunto, ¿cómo he podido yo vivir? Sabiendo que sobre este mundo, la Dios y Tierra es para mí Y llego a estar sola sin tus fuerzas, tus caricias Miro tus ojos y se abren las puertas del alma entera Y mi amor es para ti y para mí Y ahora me pregunto, ¿cómo he podido yo vivir? Sabiendo que sobre este mundo, la Dios y Tierra es para mí Verás la llena segunda y el corazón te regalo De varios momentos juntos, para morirme a tu lado, a tu lado ¡Oyelo! 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 ¡Oyelo!